que ve que lo hizo que solo Axel, sí, sí, Rodríguez, justo, justo Rafa Pérez aquí la tiene Vanega, viene Vanega, está para cualquiera, pasó Vanega, mete Vanega ¡Gooooool! ¡Gooooool! de Patronato, que gol insólito, increíble, con el rebote incluido, metí a Vanega señores a los 32, sí, a los 32, Patronato dice que le está ganando a Tangeres, 1 a 0 que gol insólito, que gol increíble, vale igual, vale igual, Patronato 1, sí, Patronato 1, Tangeres 0 parecía gol de entrada en la contra, tomó Vanega el rechazo, condujo unos metros, le quedó largo, no le quedó otra que tirarse al suelo, para trabar, nunca para hacer este gol, será el de la gloria, miren si este gol queda inmortalizado, se cerró Benavides, fue abajo, Vanega salió un remate inatajable para Guerra, encima por donde estaba parado, lógicamente a Guerra estaba parado, fuera del área chica, viendo como se desarrollaba la jugada, insólito gol, así se abre la final de la Copa Argentina